Hola, Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, me imagino que ustedes están a full tratando de reactivar la actividad que estuvo demasiado paralizada mucho tiempo y ahora arranca con todo y me parece que con muchas ganas de viajar además de la gente, ¿no? Después de tanto encierro. Exactamente, sí, ya la semana pasada hicimos dos pruebas piloto, estábamos así también nosotros como desesperados por volver a salir, por volver al ruedo y bueno, hicimos dos pruebas acá en la zona porque dentro de la localidad, dentro de lo que es la transmisión comunitaria del virus en todo lo que es el Alto Valle pudimos hacer una salida centenario a una casa de té de aeroturismo que también es muy conocida y después hicimos otra de día completo como para hacer un poco de conocer las actividades del campo, de habitación, unos olivares hicimos una degustación de oliva y la verdad que tener un montón de productos tan cerca nos permitió el hecho de poner a prueba obviamente todos los protocolos de lo que estamos llevando adelante, ¿no? Así como en los comercios siempre se dice de que no hay ningún contagio nosotros queremos también que de parte de las agencias de viajes ocurra exactamente lo mismo obviamente con los buses al 60% de ocupación y poner en práctica una nueva manera de viajar por Argentina principalmente y después bueno, también por el mundo aunque estamos, el mundo está convulsionado. Claro, seguramente que sí. Justamente te quería preguntar cómo está el tema de la demanda, si hay mucha consulta qué destinos está eligiendo este año, vamos a hablar del nauquino, ¿no? Que es lo más próximo que ustedes tienen si va a preferir quedarse dentro de la provincia, quizás algún lugar más cercano o también hay consultas para viajes al exterior. Sí, a ver, consultas hay muchísimas, bastante diversas, obviamente la gente también quiere el hecho de hay gente que es numerosa y que obviamente pensará en no viajar o hacer actividades recreativas en la zona o a los humos escapaditas, pero la verdad es que por lo menos en el sector de agencias de viajes hay una gran necesidad de volver a viajar, inclusive esto de reencontrarse con la familia siempre decimos que a veces espacios públicos son mucho más seguros y más protegidos como un lugar gastronómico pero también un hotel con todo incluido también es mucho más seguro y bueno, esa es la falencia que tenemos en Argentina, que no hay muchas de esas opciones y obviamente toda la oferta en lo que es Brasil y principalmente también Caribe el hecho de no hacer un turismo tan ilinerante, sino un turismo en el cual uno pueda disfrutar en un solo lugar un montón de actividades, así que por ese lado creo que hay una oferta diversa obviamente viajar al exterior se ha vuelto sumamente oneroso, pero también viajar por Argentina también se ha vuelto obviamente caro, es una cuestión también de oferta y demanda siempre decimos somos millones de habitantes en Argentina y a veces no hay tantas plazas hoteleras formales para todos los que vivimos en este país así que tenemos una oferta obviamente amplia de norte a sur en Argentina pero también obviamente las cadenas hoteleras lo saben en el mundo y han bajado también muchísimo los precios para obviamente un hotel de decirte de 500 plazas o de 1500 plazas necesito tener la ocupación para poder ser rentable así que obviamente han bajado también los precios así que bueno, digamos que es bastante diverso pero bueno, un poco ver qué es lo que se va a pedir en cada localidad a veces es más simple ver lo que pasa en nuestros países que lo que pasa en cada provincia y en cada localidad de nuestro país Sí, de a poquito se va clarificando el panorama de hecho hoy el gobierno de la provincia hizo algunos anuncios respecto a que se va a poder viajar a casas de familiares algo que estaba en duda porque al momento de pedir la aplicación Cuidar Viajar siempre se habla de poner datos de la reserva y claro, hay mucha gente que va a visitar familiares y no tiene ese dato obviamente bueno, hoy se aclaró que se puede poner la dirección del domicilio donde se va a estar bueno, se eliminó el test para los pescadores por ejemplo y obviamente aclararon también que cada localidad va a poder pedir algún requisito extra de acuerdo a su situación epidemiológica lo que sí se va a pedir es el seguro del viajero para mayores de 60 años algo que las agencias de viaje están comercializando, ¿verdad? Sí, nosotros desde las agencias de viaje siempre recomendamos que la persona cuando vaya a viajar, ya sea dentro o fuera del país siempre lleve su asistencia al viajero porque la asistencia al viajero no es una obra social sino que cubre más allá de una necesidad médica a veces el tema también de preexistencias o por ejemplo el hecho de no saturar el sistema hospitalario en este momento el hecho de hacer una consulta online con la asistencia al viajero en el caso de tener síntomas porque sabemos de que por ahí las líneas telefónicas ya solamente para la gente dentro de la provincia en nuestro caso de Neuquén a veces están desbordadas está bueno tener un soporte como para tener un lugar donde comunicarse y en el caso de que una clínica o un hospital esté completo puedan tener la derivación a otra clínica cercana que las asistencias se dedican a eso así que por ese lado es como para una tranquilidad no solamente para los pasajeros sino también como para nosotros que a veces ahora ando dando vueltas el tema de algunas aseguradoras que cubren los excedentes los excedentes de una obra social no está del todo claro todavía eso pero nosotros hace muchísimos años que tenemos asistencias obviamente que ahora han incorporado también el ítem de por contagio COVID así que la verdad que es bastante simple y tener un chequeo online también nos permite que la persona esté atendida, asesorada y bueno, la verdad que pueda viajar tranquilo para cada uno y para su familia obviamente claro, porque el requisito obligatorio digamos es para mayores de 60 pero lo ideal es que el grupo familiar viaje con esta garantía exactamente bien, los valores de estos seguros Clarisa más o menos en cuánto están en alrededor de 400 pesos por día por persona pero bueno, depende también de la cantidad de personas de cómo es el grupo familiar así que hay algunas promociones que sacan por adultos y menores así que bueno, hay como diferentes opciones como para que se puedan acercar a su agencia de viajes o obviamente hacer una consulta telefónica que también están todas las agencias de viajes con sus contactos con su WhatsApp, su mail así que pueden hacer las preguntas que necesiten bien, y esto obviamente se toma por la cantidad de días que lo necesita el viajero exactamente perfecto igual ya ha llegado fin de noviembre las cosas van a estar un poco más claras un poco más unificadas sea solamente una recomendación y una sugerencia porque hubo así como estos últimos dos días el tema de la obligación y ahí es como que todos se ponen como muy nerviosos cuando no han contemplado ciertos gastos y bueno, nada, no queremos saturar el sistema hospitalario queremos que la gente viaje segura y que en el caso de que necesiten asistencia médica puedan tenerlo correcto bueno, a partir de los anuncios de hoy me imagino que la próxima semana van a empezar a tener demanda de pasajes aéreos los vienen las fiestas todo el mundo se quiere reencontrar con su familia después de un año casi de aislamiento en muchos casos sin poder ver a sus seres queridos así que, ¿cómo se preparan también para esta demanda que seguramente va a llegar? sí, sí, sí tenemos varias agencias de viajes que están haciendo atención presencial en sus agencias de viajes también, obviamente, todos estos meses nos fuimos reacomodando y varias agencias de viajes de la zona pasaron a tener atención online pero lo bueno es que es bastante diverso porque tenemos el teléfono, el whatsapp ahora el mail así que hay una oferta variada y bueno, y también las compañías aéreas tanto, bueno, con aerolíneas y con las low cost han puesto diferentes tipos de tarifas como para ir incentivando a que la gente se saque el miedo y vuelva a viajar y bueno, y obviamente las empresas de transporte y más allá de eso, Lucy, quería contarte que en las próximas semanas bueno, ya a partir de la semana que viene van a ver algunas publicidades del eclipse porque a través de la asociación varias agencias de viajes nos hemos organizado a trabajar en conjunto y hemos desarrollado seis programas turísticos seis propuestas para que los residentes del Valle y de Neuquén podamos disfrutar de este eclipse que ocurre cada 375 años en el mismo lugar el próximo año va a ser en la Antártida cosa que va a ser prácticamente imposible que nosotros podamos verlo por eso era tan importante este eclipse que va a ocurrir en Piedra del Águila se va a poder ver en diferentes partes porque es una franja amplia también le toca a las rutas pero desde las agencias de viajes de acá de la zona vamos a tener la opción de ida y vuelta en el día Piedra del Águila la opción de dormir una noche antes y una noche después en Plaza Wimple para estar un poquitito más cerca y poder disfrutar de la piscina y del aire libre y la opción también de ir y volver en el día desde San Martín de los Andes hasta la base del Danín porque el entorno también nos ayuda tenemos paisajes hermosos y bueno, y al que quiera se puede salir desde Neuquén en bus a San Martín de los Andes en salidas grupales así que obviamente mucho más reducido en cantidad de gente pero bueno, hay muchos buses a disposición para volver a trabajar y que podamos disfrutar de este momento único aunque en realidad donde va a ser el eclipse total es en Junín así que no sé si lo tienen contemplado también hacer allí una parada pero bueno, ojalá la base del local Danín desde San Martín de los Andes se va a ir hasta ahí hasta la base del Danín que está en Junín Bueno, la verdad que nos alegra mucho escucharlos hablar con entusiasmo y con optimismo después de tantos meses de angustia a todos nos alegra empezar a retomar actividades y volver a una cierta normalidad con muchísima responsabilidad porque ahora quedan en nuestras manos cuidarnos y no contagiarnos así que Clarisa nos alegramos te agradecemos mucho este contacto y seguiremos Recuerden que están las agencias de viajes de la zona listas para ayudar ayudamos a muchísima gente a volver a sus hogares en el mes de marzo inclusive a aquellas personas que habían comprado en agencias de viajes que luego no pudieron dar respuesta así que lo importante es siempre tener un agente de viajes no solamente amigo sino también que se puedan acercar a las agencias de viajes para poder sacarse cualquier tipo de duda Claro que sí nos vemos en el próximo video